¡Hola! 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 ¡Hola gente divina! ¡Gente hermosa! ¿Cómo se encuentra el día de hoy? El día de hoy pues seguimos con el Banjo Tui y pues nada vamos seguimos con el nivel del... del... ¿Cómo se llama? El nivel del... del lago del lago que es en el acantilado acantilado en el acantilado eh... no hay nada por acá, ¿cierto? No, ya lo desbloqueamos todo Bueno, entonces... ¡Uy! Tocan las profundidades, solo tenemos como un Jiggy y... tenemos ya las 100 notas, solo tenemos un Jiggy y... ¡Uy! ¿Esto? A ver... ¡Ah! ¡Un doblón! ¡Ya! ¡Ah! ¡Entonces los huequitos así pueden tener! ¡A ver! ¡Muestros pueden tener! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ya! Que no sabía cómo hacerlo ¡Ya! ¡Ya! Entonces, espérate, saltamos acá ¡Nos agarramos! ¡Ya! ¡Está fácil! ¡Ya! ¡Ya! Y así... vamos a ir para dónde vamos A ver... Para acá Ah, vea para allá A ver Bueno Seguimos avanzando Yo sabía que algo tenía que ver acá Y ya El primer anillito Para el próximo se necesitan 7 anillos A ver Deben haber más Deben haber más Aunque supuestamente Todavía el agua está caliente Según los amiguitos Entonces A ver, ah mira acá hay otro Coso de estos, ah mira Hay dos A ver, boom Ah bueno, bueno Este nos lleva para allá A ver Boom Otro doblón Le estamos arruinando El poder de los ciudadanos Ok No Ok, como su A ver Como su A ver Es para allá, no? Si, pero muy alto Muy alto Hay cuatro doblones Que me servirían No? Ok, si A ver A ver Espérate Va a probar A ver Va a probar algo A ver Si puede hacer el A ver No? No Sigamos buscando Huequitos De estos A ver Mira acá hay otro No? No, ya está abierto No Está acá Otro doblón No? Si Otro doblón Ok No hay nada más Por acá No? Será que en la casa De subastas Hay otra cosa? Ah, mira la página De Chito A ver Prenson A ver Hola de nuevo Cuánto pides por esa Inservible página Vieja? Nada Nada de inservible Amiga mía Tengo entendido Que la La página Pertenece a Chito El libro de trucos Legendario ¿Estás seguro? Claro Me temo que No puedo Cobrarte Menos de Cinco Doblones Por ella Bueno Está barato Ya tenemos Cinco Ya Eso ya lo veo Toma Toma ¿Qué me dices? Sí 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 Bien amigo Veamos ese oro Toma Se hizo millonario Ha sido un placer Hacer negocios contigo Por favor Sírvete tú mismo Ya Listo Listo Uno Dos Dos O no Perdón Ya ahí Mete su Su cosita A la Car registradora Y ahí nos da la página Bueno Ahí está Pero acá no hay nada más A ver No 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 hay nada Nos vamos Nos vamos Nos hemos quedado sin doblones Laguna De la De la alegre Roger Roger Me recordó a Roger El de El de El de Finnecyfer Quizá que nos falta un pad de desdoblamiento Eso nos falta A ver Menos mal Como no Como no No nos ahogamos Como no nos ahogamos Y Pues podemos nadar tranquilamente El pez si está complicado apuntarle A ver A ver No A ver ¿Puedo hacer esto? A ver Ah bueno Algunos Kazumi Pueden nadar A ver ¿Puedo salir del agua? No No Tiene Tiene que regresar Ok Pero está interesante La mecánica ¿Podemos lanzar Esos huevos Debajo del agua? Ah no Espérate No es por acá Acá ya exploramos A ver Espérate A ver Espérate 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 A ver No tenemos Acá no hay más cosas De Mombo Jumbo ¿No? Uy Completar este nivel Solo con él O sea Sin hacerlo De Mombo Jumbo Uy no Imposible Imposible A ver ¿Para dónde vamos Atlantia A ver ¿Dónde he tocado ir? Acá había algo de peces Ah ya Era eso Pero lastimosamente Para mí Es muy difícil A ver Espérate Uy Ya A ver Espérate A ver Espérate 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 Uy no No A ver Uy pero me gasta plumas Están bien ¿Dónde están los peces? Yo vi un pez Por acá Nos vamos Por acá No Ah por acá Está ¿Dónde está? Otra vez Se me fue Ah pero es de huevos Ya vamos Nos vamos ¿Para dónde? Ah por acá Fue que llegamos O sea por allá Por acá Nos llegamos Entonces acá Hay otro lugar A ver Vamos a cambiar Unos a huevos Helados Porque de pronto Hay un pulpo Seguro hay No No hay Ok ¿Dónde estamos? ¿Qué toca hacer acá? Ah mira Mira A ver Espérate Girola Girola Cosa Esta A ver Ahí está Bajo Uy A ver Espérate Ve Con X A ver Voz de fuego Voy a lanzar fuego En el agua No Debe ser con Kazui Ahí está No Ay no sé No sé No sé No sé por qué Con la huevo Mirilla No es A ver Ay ¿Para dónde estoy yendo? Me estoy yendo Los controles De nada Ya Me están doliendo A ver Por acá no hay nada O sea Solo está eso Esto Acá hay otro ¿No? Ya ubicamos Los Ajá Y vea Que pillines Vea Que pillines Los de Los de Banjo Y vea Que pillines Entra por acá Ya A ver Hora de la guía Hora de la guía A ver Acá la tenía ¿No? A ver Alquiler de motos acuáticas Con un huevo Granada Ah ya Tocarle un doblón Ya A ver Piezas de post Pagando 20 doblones Ya lo tenemos Dentro Pez Transparente En el interior Del ovni ¿Cuál ovni? A ver Eh Recatando En la caverna Del fondo marino Destruyendo Unas minas Explosivas Cubando Guedos de tortuga Limpiando Acá está Ah Está en otra fase Que toca ir Ya Entonces Eso no la puedo hacer En la Alegre Roger En la Esta En la La cadena De smuggles A ver No El ovni A ver Coger el control de mono Con él Bueno Sí Ah ya 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 Entonces A ver Espérate ¿Dónde es que estamos? ¿Dónde estamos? A ver Sube 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 Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Este es el ovni Se supone ¿Dónde está ¿Dónde está No? ¿Dónde está ¿Dónde está Ahí entramos Ya Entramos Interior del ovni A ver Vean 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 Un cabezoncito Otro cabezoncito A ver A ver Por acá Un Ay Es un Mingo Es negro A ver Muere Saludos Débiles Terrícolas Wow Aliens De verdad Alguno de vosotros Se llama Elvis Elvis Presley No Somos Alf Betty Y Gam Nosotros también Estamos En apuros Dejate que lo adivine Necesita Is telefonear A casa Y a ti No 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 tenemos Telefono móvil Para eso La unidad de pilotaje De nuestra nave Se ha quedado Sin combustible Se alimenta De hielo Cristalizado Ah bueno Pero no Se nos ha agotado Creo que podemos Ayudarnos De alguna manera ¿Dónde está Eso? Ah es esto A ver A ver Cambiamos A nuestros huevos Ya Activa Activad Los otros cristales Rápido Ah ya 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 va ya va ya va ya va Cuidado 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 Seis segundos A ver Cinco Ya 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 Ahí está Ahí está Casi que no lo lograba Nos habéis fallado Patéticos Terricolores Puedo arreglaroslas Como podáis Por cierto Alguno de vosotros Tiene tarjeta De residencia Desde acá Le puedo dar A los otros Está otro Segundo Ahí está Ya Tenemos tiempo suficiente Ahí son Cuatro A ver A ver Cuidado Ya Le di A ver Va a tocar Hacer esto A ver A ver Cuidado Cuidado Me falta uno Ya Listo Gracias Yo soy pájaro Terricolores Ya Ahora por Por favor Salid de nuestra nave Tenemos Que partir Llegaremos Tardecinar Llegamos Tardecinar Una recompensa Aterrizamos Sobre una cosa Brillante Quedáosla Ahora marchaos Ok ¿Por dónde ¿Por dónde nos vamos? Ok ¿Por dónde era la salida? No Era por acá Sí ¿Por dónde Pero Pero a mí Ah no Sí Es por acá Es por acá Es por acá A ver Vamos Ahí está No parece un ovni Parece un Caracol Unidad central En marcha Activando Escáner De navegación Luces Brillantes Extrañas Encendidas Todos los sistemas Activados O sea que Fue el ovni El que hizo el hueco Es agradable De agua Terrible Creo que salieron Disparados Hacia algún Lugar Ah Tienen niños En una montaña Nevada Ah Tienen niños Bueno Se van Ok Tienen hijos Pero bueno A ver Tan 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 Listo Agárralo Ya Primer gigi Después de 20 minutos Ok ¿Cuántos vamos De este nivel? Tomamos Vamos Dos Un globo A ver Falta movimiento Pero como lo desbloqueamos A ver Toca Seguir con la guía A ver Tengo las notificaciones Demasiado altas A ver A ver A ver Hay una pared Agrietada Donde Mumbo Ok Ya 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 Toca salir Acá Salimos Menos mal O sea Según la guía Toca usar el movimiento Incubación Menos mal Nosotros la habíamos descubierto Eh El Ayer ¿No? Nosotros haciendo tramos O sea Descubriendo cosas Que todavía no nos tocan A ver Donde Toca ir O sea A Mumbo Ya Mumbo 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 Jumbo Mumbo Bueno Después de esto Sigue el mundo De los dinosaurios ¿No? Y luego Luego sigue ¿Cuál sigue? No me acuerdo No me acuerdo Ah Industrias Industrias Grumpy Y después Después sigue El nivel misterioso Que está Que está Esa La pared ¿Dónde está La pared Agrieta Mumbo ¿Tú sabes Dónde hay Una pared Agrieta ¿Qué es esa? Cuidado Alejante ¿Dónde Mumbo? Perdona Tengo que destruir Tu casa Pero Creo que es afuera A ver Afuera De pronto Hay un diente Agrieta No A ver Es que no La mano Izquierda Ah Este está Ya No sé Si me hice daño Pero bueno Ahora sí Ah Vea Ya estamos Acá ¿Dónde? Mira Ahí Cuidado Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Oh no No sé Qué hacer ¿Qué problema Tienes? Tip Ah Tip Tip Es el Que nos Se trata A mi bebé Lleva 32 Semanas De retraso ¿Podéis Ayudarme? No puedes Ponerte Sobre El Incubar Soy Un Reptil No Un Ave Se supone Que debe Salir Por sí Solo No sé No soy No soy Experto Pero Este es El que Este es El que Nos dio Las notas En el Nivel Del Pantano A ver Entonces Toca de donde Y la plataforma De desdoblamiento No hay nada La plataforma Para desdoblarse Yo no la veo A ver Debes Voler De inicio Donde Encontraste Experto Ah Ya 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 A ver Para hacer Desdoblamiento Es por acá Uff Que trabaja No es mal Ya tenemos Ese movimiento Vamos Cazuri Vamos Por acá Ya Casa de mumbo jumbo Salimos de la casa De mumbo jumbo Ahora si vea Supuestamente Es hacer esto A ver Vamos a hacerlo Desde Con la mirilla Ya Si ven Ah vea Acá nos desdoblamos A ver Mira Nos desdoblamos Cambiamos a Kazuri Ah Nos desdoblamos Dije Cambiamos a Kazuri Vamos por acá Ah Espérate Voy a probar Algo Como Kazuri Ahora es más ligero Espérate Me trabe Refe Es más ligero No Pero Va Kazuri No se puede agarrar A ver Uy Si Kazuri Salta Salta bien Has conseguido Todos los doblones Ah Mira Enhorabuena Imagen de jugador Desbloqueado Has ganado Una nueva imagen De jugador Bueno Bueno Vamos bien Vamos bien A ver Que tenía que hacer Ah Tenía que irme Por acá Mira Tenía que irme Por acá Subirme Subirme acá Acá había otro Ah No era por acá Pero por acá Tenía que aprender El movimiento Acá está Acá está Porrazo alado Has perdido la protección Que banjo Te da Deféndete Desplegando Tu poderosa ala Usando X Les darás Una tunda Sin parar Estarás de acuerdo En que fácil De usar Bueno Eso fue todo Rompan Filas A ver A ver Boom Termina Termina Y ahora puedo también Incubar No Me siento Me siento A ver Por donde Salía La salía Ya tenemos Todos los movimientos De este Nivel Puedo hacer esto No Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me dejar a Kazui Solo Se ve Muy bonito A ver Vamos para acá A ver Ahí está Kazui ¿Puedo lanzar Veo? Sí A ver Espérate Creo que Veo voz Normales Ya Y lo pegamos Sí A ver Vamos Kazui Sí A ver ¿Cómo tengo que hacerle? Ah Voy Voy a saltar Acá A ver Espérate Espérate Esto Ya Ya Ahí lo incubamos Ya Ahí está Ahí sale Ahí sale El hijo De Tiptup ¿Cómo le vas a poner? ¿Napnip? ¿Cómo ¿Napnip? Muchas gracias Espera Parece que hay algo Raro Ok Oh no Está boca arriba Quizás sea así No No tiene gracia Ayúdale Por favor Hombre No No puedes No puedes No puedes Alzar a tu hijo Oh así está mucho mejor Encontré esto enterrado En la arena Por supuesto Ven conmigo hijo Te presentaré a todas A todas tus hermanas Ah ya Las hermanas son las de Las de Estaba Tanctu Que es el grandote Donde estaba él Luego estaban Las Las que teníamos que aplazar Para tocar la sinfonía Creo que son esas Bueno Otro Gigi Dos Gigi Hemos hecho más Hemos hecho más Que el capítulo anterior Hemos hecho más Demasiado más A ver Tocó salir ¿No? Tocó salir Entonces espérate Nos me Vamos Nos Nos volvemos Banjo No ¿Qué tocó hacer? Ah podemos nadar Solos Ya Adiós Banjin Nos vemos En otro momento No puede nadar No puede nadar No me lo puedo creer Nunca pudo nadar Bueno Bueno Nos volvemos Nos volvemos Banjo Kazooie Ya Agua Agua Pero vamos Donde Este amiguito El Water El Wave Razer Y acá El amiguito Nos vendía algo ¿No? Nos vendía una caja A ver A ver Ven Hazle el barco Otra vez Compañero ¿Qué te parece Comprar la última Posesión Del viejo Blober Por un doblón? ¿Quieres mi última Posesión Por un doblón? Sí 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 Toma Toma tu doblón Ahí se me interesó Ar Eres tremendo Banjo Echa un vistazo Dentro de esa caja Gracias Compañeros Me largo a la Posada de Alegre Para asistir A la noche Del concurso Hay mil doblones En el juego Y si gano Me agenciaré Una nueva Máquina voladora Ojalá gane Por así Bueno Ahora sí Boom Ahora sí Nos vamos Nos vamos Rápido Rápido Vamo 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 Kazumi Se tapa los ojitos Ya Ya Dos 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 Ya Tengo Dos 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 Ya Dos Que Tengo Hacer Aparte Eso Ya Tenemos Dos Tres 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 Ya Falta Ese No A ver Falta Ese Sí A ver Falta También Ese Ah Ya Estos No son De color A ver Ya 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 A ver Será que Podemos Ir así Nomás Porque Yo Ya Había Visto Ese Pez Carnal Gran Pez A ver Creo Que Es Ese Sí Sí Es 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 A ver Vemos Aguedos Normales ¿Por Dónde 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 Ese Creo Que Va Va A Pasar Por Acá No Toco Romperle Los Dientes No No V No 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 Son huevos granadas. Ok, me hizo daño. Bueno. A ver. A ver, cuidado, cuidado. Ahí le pegué, ¿no? No, no le pegué. Necesito más huevos de esos, pero... ¿Y el pez? A ver. Se pegué. No tengo huevos, no. ¿Sabe qué? Voy a irme donde... Donde el pez esote grande, el... El amiguito ese. ¿Verdad eso qué es? ¿Arriba qué es? Creo que es la entrada de esta caverna, ¿no? A ver, no necesito huevos. A ver. Espera que cambie, a ver. Ya. ¿Cómo que huevos de fuego? A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué dice? Santuario. Ah, no, ya estoy. Ya estoy. Ah, no, entonces toca ir por acá. A ver. Esa es pecesote grandote. Está por allá, ¿no? Estoy demasiado concentrado. Ya, ahí le pegué. Ya, ahí dos dientes. Falta este. Falta un diente. Ahí va a dar la vuelta. Va a dar la vuelta por acá, ¿cierto? Va a dar la vuelta por acá. Ahí está. No. Último huevo. Ya. No, no funcionó. No funcionó. A ver. Sube. Sube. Bueno. Bueno, sube, sube, sube. Sube. A ver, me escribieron. Ya, me toca ir otra vez por esto de los huevos aldis. No hay más huevos. Genial, me va a tocar buscar donde hay huevos. Genial, me encanta. Me toca. No. 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 No, no hay nada. No veo nada. Cuidado con las anguilas. A ver. Y si ya volvemos a ver. Necesito huevos. A ver. Va a subir otra vez. Nada. Shh. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a subir por acá. Um. Aquí subimos. A ver. Toca volver a dar la vuelta. Ah, mira. Por acá hay dos. Ya. Diez huevos más. ¿Hay más huevos? No. Vamos por acá. Ya. Nos vamos. A ver. Ah, por aquí hay más huevos. No. Son plumas. Son plumitas. A ver. Ya pasó tiempo. A ver. Toca. ¿Dónde está el pez? A ver. A ver. A ver. Pez. Pez. A ver. Pez. Pez. Acá está. El pez va a dar la vuelta, ¿no? A ver, a ver. No. Ahí le di. Va a volver, así que no, no hay que apresurarnos. Ah, podemos hacer zoom, ¿cierto? A ver, ¿qué pasa el pez? A ver. A ver. Para ser más precisos le hacemos zoom. A ver. Espera, le bajamos un poco el zoom. A ver. Hola, pez. Ya. Ahí abre la boca. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ya. ¿Entramos? No. A ver, toca entrar. ¿Qué pasa? A ver, ya entramos. Es la segunda vez que nos metemos dentro de un pez. Interior del gran pez. A ver. Acá. Hay una plataforma de teletransportación. No tendría sentido. Ay, se mueven. Se mueven las del pisito. Obviamente, es un ser vivo, ¿no? Uy. Un niño. ¿Qué será la misera en problemas? Un niño. A ver, vamos con Kazuhi. Kazuhi es más rápido. Se supone que acá debería haber alguien, ¿no? ¿Qué? ¿Tendríamos que rescate? Ah, es por el otro lado. Ya. Por acá es, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Quién es ese? Ah, es una rama. Ah, vosotros debes ir a la patrulla de rescate. Solo si la recompensa es justa. Qué tacaño. Soy feliz. Soy feliz Mike, la compañera de Alegre Roger. Salí un rat en una de esas motos de agua, de Blober, cuando este pez me tiró de la moto y me trago. La boca del pez ya está abierta, así que no tienes por qué permanecer aquí, dentro. Bueno, fantástico. Pronto será la hora feliz. En nuestra posada y Alegre necesita ayuda. ¿No tendrás un gigui por ahí? No, pedíselo a Alegre. Estoy segura de que os dará uno. Que nos dé 100, por si acaso. Que nos dé 100 giguis. Y se van. Ok. No hay más secretos, ¿no? No aparece. No aparece. Entonces, bueno. Ya tenemos cuarto gigui. Tenemos cuarto gigui. Hemos hecho más que la vez anterior. Es que la vez anterior no... O sea, ayer no usamos guía. Ayer no usamos guía. A ver. Chao. Chao, pececito. Ya. Vamos a sacar a el pececito. A ver. Ahora. A ver. Para tener 5. ¿Qué es lo que quiero yo? Voy a caernos por acá. Situate sobre... Ya, ya. Es algo más innecesario. Situate así. No. Es que si me dejara ver. Ya estoy en la plataforma. Ya. Y Atlantia. Atlantia. Entonces, de aquí vamos a... Aquí no. No, acá no. Uy, acá hay otro templo. Ah, toca con Kazuy. A ver. Ya. Lo abrimos. A ver. No tengo cosas así que... No podemos hacer nada. Antiguos balnearios. ¿Qué es un balneario? No sé. A ver, dame vida. No. Se me fue. A ver. ¿Qué hay por acá? ¿Qué toca hacer por acá? ¿En el techo? ¿Qué hay en el techo? Nada. Solo se refleja la luz. Ah, mira. Otra plataforma de desdoblamiento. Un ninja. No, es un mingo. Es un mingo. Es un mingo. Lo estoy seguro. Estoy seguro. Es un mingo. Es un mingo. A ver. Nada, ya chau. Nos vamos. Ni que nos persiguiera. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Vamos con Banjo. Es una demonia. Es un demonio. Bueno, no. A ver. No hay nada para hacer. Ah, mira, mira, mira. De pronto es para acá. Ah, no, mira. Estoy loco. Estoy loco. Estoy loco. A ver. ¿Para qué es la plataforma? Es de... Uf, cuidado. ¿Para qué es la plataforma? Es de un miento. A ver. A ver. Va a ser el primero fondo marino. Ahí es. Ahí hay un bazar de Goomba. A ver. Ahí hay una página de Chito. Ahí hay una página de Chito. A ver. A ver, a ver. Salta. Salta. A ver, sube. De pronto hay que ir a un switch, ¿no? De pronto hay un switch. A ver. A ver. No veo nada. A ver. Yo a veces uso mucho este modo para ver a mi alrededor. Pero no. Ahora no veo nada. Vamos. 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 Bum. Toma. Toma, toma, toma. A ver. Vamos por acá. A ver. Vamos por acá. Shh. Vamos por acá. Vamos por acá. Y ya. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos ahí. Pasito, pasito. Suave, suavecito. Suave, suavecito. Ay, qué cansancio. Vamos por acá. Este es que no veo nada. Ey, ey, ey. A ver, ahí le hice. A ver, espérate. ¿Qué es talón estorpedo? Es lo mismo, ¿no? A ver. A ver. A ver. Ok, sí, pero. Pero, ¿cómo? A ver. Mmm. Ok, supongo. A ver, pinos de podo. A ver. Esta y esa. Toca ir a recoger la de la. La de la alegre Roger. Con esa ya tendríamos cinco. O sea, con esa ya tenemos cinco, sí. Con la de Lord Farfax tendríamos seis. Ok. Bueno, hemos conseguido dos. Vamos, tres. Con esta, cuatro. Ya. Por fin. Ya. X. Ya tenemos... Cuarta ficha. Ahora sí. Eh, de acá. No sé. Ah, por acá. Por acá abajo. A ver. Por acá abajo hay algo. No vamos todavía donde Lord Farfax. ¿Por qué no? No, no quiero. Entonces. El bazar de Wumba. No hay. No, 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 no. Perdón. A ver. Toca. Voy a buscar acá este coso. Y ahí nos vamos para allá. Ya. Carne de gran pieza. Acá está. A ver, a ver. Ese sí ya está. Está desmuelado. Así que no nos puede hacer daño. A ver. Según yo había una entrada por acá. Ah, sí. Está por acá. A ver. Ya hemos conseguido tres GGs al menos. Ya hemos conseguido tres GGs. A ver. Nos vamos. Al menos los huevitos helados nos sirven de algo. Los huevitos de fuego no nos sirven casi para nada. Porque no los usamos. A ver. A ver, a ver. Aquí, por acá. Vamos a explorar. A ver. ¿Qué hay por acá? Ah, mira, mira. Acá hay un... ...el transportador. No lo había activado. Ya nos podemos transportar a esta zona sin pasar por el pulpo. Uy, hay más. Hay más abajo. A ver. Alto. Ahí abajo la presión del agua es demasiado fuerte. Para ti, Banjo. Ah, bueno. Si nos vamos ahí, nos chamuscamos. Lo del submarino. Nos volvemos el submarino. Entonces. Ah, mira, mira. No hay casa de bomba. O sea. Ah, mira. De pronto es por aquí, ¿no? No, aunque eso era submarino. A ver. Vamos por el de arriba, a ver. Si hay un pulpo, nos vamos. Efectivamente, hay un pulpo. A ver. Creo que nosotros sí llegamos por acá. Vamos por allá. Si hay otro pulpo, pues ni idea. A ver. Uy, vea. Para nadar re rápido. Esa sí dice nada rápido. Si nada rápido. A ver. Ay, mira, mira. Sí ve, sí ve. Acá debe ir al pez con un. Uy, cuidado. A ver, aquí sí. Espérate. Uy, espérate, espérate, espérate. A ver. A ver. ¿Cuál era? Ya. Ya tenemos los tres de este nivel. Ya tenemos los tres de este nivel. Nos faltan tres ninjos, seis jiggis, dos páginas, un coso de esos y dos páginas. Ya. Pero lo que yo me pregunto es... ¿Dónde hay? ¿Dónde está? Estoy, estoy... Y si voy por... A ver, yo voy por arriba porque... Uy. Yo voy por acá. Si no es, me devuelvo. Igual tengo huevos de hielo de sobra. Uy. A ver. Bueno, a ver, espérate. ¿Por dónde es? A ver, espérate. Ahí ya. Ahí está. Ok, ¿acá qué es? ¿Acá qué hay? Creo que... Creo que acá no hemos estado. ¿Atlántida? ¿Atlántida? ¿Dónde? Ok, acá no hemos estado, así que... Nos devolvemos. A ver. Va a tocar hacer refil de plumas. Después. A ver, nos falta... Tenemos tres huevos de estos. Tenemos un Jinjo más. Nos falta uno. Nos falta uno. Ya. ¿Qué hay acá? Esa es ya la verdadera exploración. Mina del barranco brillante. Sí. A ver. Ok. Termina del barranco brillante A ver el último que nos falta A ver, ¿qué hay por acá? Tenemos dos de vida, literal Ah, mira, un Jinjo Bueno, no sirve No sirve A ver A ver, totales No quería estar acá, pero bueno Cinco de cinco Jinjos Bueno O sea, ya tenemos los codos de la mina del barranco Granadas Necesito granadas Ah, acá fue donde hicimos lo de Chito A ver, sube Ya No quiero estar en la mina del barranco brillante Quiero, no quiero Ya Uy, me quedan dos huevos exactos Si fallo uno, chao No lo fallas Bueno, no quede otro O sea, no quede Ya Exactos los huevitos Exactos Eran exactos Ok, yo creo que no No, no No tengo nada más que hacer Tengo que esperar que los huevos Estos congelados salgan Ya Otros diez huevos congelados A ver Entonces Ya me está oliendo el rao ¿Qué hay por acá? Aparte de 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 eso A ver, esta es la La popa, ¿no? Ah, mira Ya podemos irnos También A ver Cavernal a saquillas Cavernal a gran pez A ver Atlántida Bueno, ya Ya tenemos el teleporter Por si Por si algo falla Está oliendo Ah, yo me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Para regresar al inicio ¿Qué? ¿Por qué me regresó La tubería de agua? Ah, me voy al teleporter ¿Por qué me llevó Al barranco Brillante? No, no quiero estar aquí No mal Tenemos huevos Refiliamos huevos A ver Cuidado, cuidado A ver Son cuatro, ¿no? Ya Ahí está Falta uno Ey, pero ya estaba Ahí Ya Listo Así Volvimos A ver Ahora ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? ¿Dónde era que tocaba salir? Por acá Nos vamos para el centro De la ciudad ¿Qué? La casa de Wumba A ver Es que no No entiendo todavía Eso de la casa A ver A ver Vamos por acá Aquí ya subimos Así que El check Arriba 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 No hay nada No 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 Cuidado Y acá A ver De pronto No Tengo huevos Genial Genial Nos devolvemos Porque no Encontramos la casa De Wumba A ver A ver A ver Ahí está Es para No Nada Nada Creo que lo único Que se abría Era el El de Lord Fak Fak Y por acá No hay nada Seguro O sea Por acá Arriba No No hay nada Ya Ahora Vamos por acá Ya Ahora sí Centro de la ciudad A ver Ah bueno Podemos recoger Este GG Vamos recoger Este GG No A ver A ver Que dice Gracias por rescatar A mi compañera No hay de que No sinceramente Estoy muy agradecido Que os parece Una jarra De De mi mejor Monstro Invita a la La casa Puede que Más tarde Entonces Por favor Aceptate En su lugar Esta modesta Baratía Ya Gracias Ahí está Gracias por El rescatarme De las tripas Biliares De De Seferos Monstro Marino Realmente Solo se trata De un pez Muy grande Pues pareció Monstro A ver Acá Necesitamos Dos Gracias Otra vez Pero quiero Quiero comprarte A ver Gracias Otra vez Si 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 Gracias De nuevo Puedes recordar El miércoles Es la noche De agarra Marinero Creo que No lo perderemos Es muy popular Cinco jarras De brebaje Marinero Por solo Un doblón A ver Agarramos El fiel ¿No? Ya tenemos 34 A ver Gracias Otra vez Pero quiero Una botella De agua A ver ¿Cuántos Doblones Tenemos? A ver Ver totales En objetos ¿No? Dos Doblones Exactos Ok No tenemos Más doblones Señorita A ver Toca Entrar Y salir ¿No? Supongo ¿Qué es eso? ¿Es un espejo? ¿Qué es eso? A ver A ver A ver Con Kazui Con Kazui Con Kazui A ver A ver A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo pensé que no era una ventana Yo pensé que era Un espejo A ver Kazui Kazui Cuando están desdoblados Kazui se utiliza Más que Banjo A ver A ver Espera Es que también Saltar con Kazui Es Es complicado Porque Kazui Es más rápido ¿Cómo entro? A ver Se sienta Me siento ahí ¿Qué hay ahí? Es que me da curiosidad A ver Entra Ahí entra A ver De pronto es por acá Ah ¿Cómo arreglamos esto al fin? No sé No sé No sé No sé Si le echamos un huevo A ver Vámonos Vámonos Que al fin No encontramos nada Vamos 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 A ver ¿Sabe qué podemos hacer? Romper la ventana Clásica No La clásica No funcionó La de Mad Monster Mansion No funciona A ver Está que baila Tirando besos A ver A ver No A ver Nos había dicho algo De arreglar esto Gracias Gracias otra vez Ya Yo sé Yo sé Pero no es Ahí se me cayó el celular Ya A ver ¿Qué toca más hacer? ¿Qué toca? ¿Qué toca? Estoy evitando lo del agua Porque no No sé Quiero Esté evitando lo del agua Porque en esto No necesito Quiero el Quiero Quiero encontrarlo en Mumba En la Jumba Ya A ver Espérate Espérate Ahí está No 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 A ver No Tengo que saltar En el arden A ver Ahí está Ya Ahí está Ya estamos Como Modo Kazooi A ver No hay nada por acá, en serio Solo eso No hay nada más No hay nada más, en serio Bueno, tocará ver Cómo, qué hay detrás de eso A ver, caverna de los Smoglers, qué es eso A ver Hay una rampa ascendente A ver Para llegar a esta zona de sobre ¿Qué? Tendré que ver, ¿no? A ver A ver, vamos por acá En caverna de los Smoglers Estará la La Bumba Bumba A ver Atlántida No, acá no hay Acá no hay dos, ¿no? No No es por acá Ya Centro del pueblo, ahí está A ver, a ver, a ver Entonces tengo que irnos por acá Laguna de la Alegría O sea, en resumen El lore de este mundo es que Llegó un OVN Antes de todo De que se establecieron Llegó un OVNI Y hizo este hueco Y se estreñó De la historia A ver, se suponen que Le va a haber algo por acá Sí ven ese hueco Sí ven ese hueco Yo creo que nos llevó al barco No creo que nos lleve A otra parte Ah, ah, mira Ya estamos en la caverna De los Smoglers Ah, eh Cosa de Bumba Ah, mira, mira, mira A ver A ver, espérate X A ver, espérate Me voy a alejar un poco Ahora sí Ya X Ahora sí Subimos Y que hay acá Que hay acá A ver No No tengo huevos Industrias Bronte No tengo huevos Industrias Bronte Ah, no Ok A ver, espérate No No tengo contexto Eh, no Ok Ok Ok, esa nos lleva A Industrias Bronte Entonces después toca A ver Acá supuestamente Nos lleva a la A la posada Que era lo que Literalmente Queríamos ver Lo de Industrias Bronte Si me Tengo que ver Tocaría A ver Cosada de alegre Ah, esto A ver Y que hay acá Ah, mira, mira Acá hay un Ah, no Es por acá Entramos No No hay nada más No hay nada más Esto es un GG O un secreto Literal O la Allá Ok A ver En esa zona Te encuentras Unas cadas Que se rompen Con huevo Granada Que seguro Creo que son estas A ver Tengo nueve Así que puedo No No me puedo dar el lujo Tanto Pero Un poquito Sí, pero Tampoco Ya Ahí se abrió Ajá A ver Entonces Espérate A ver Debes volver Por la A ver A manejar A kazoo ¿Plané? A manejar a kazoo ¿Plané? No 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 la tengo Ok Segundo Segundo que no se puede Obtener en este nivel Ok Segundo que no se puede Nivel O sea Tenemos que tener Ocho para salir Con el cien por ciento De comillas Entonces Nos faltan Tres Tres Dos Un cozo Un cozo A ver ¿Dónde está el pasar De Wumba? A ver A ver Según entres Debes nadar Hacia la La derecha En Atlantia A ver Ok A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Toca a ver Toca a ver Atlantia Por acá es la derecha Así que toca subir No 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 A ver ¿Por dónde es que se entra? A ver Se supone que es por acá ¿No? Que se entra Sí A ver Eso es De pronto es por acá De acá Creo que sí Porque no Yo no había entrado por acá Debe haber un pulpo Y no tengo juegos de De lados Oye No hemos usado mucho Las plomas de Un globo No hemos usado No hemos usado mucho Las plumas de 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 Ah Toca salir a esta zona Y acá está Ah Ya 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 No No hemos usado No hemos usado mucho Las plumas de Invencibilidad No hay un path Para Para esto A ver Espérate Vamos con un Va A ver Ya Tú tener globo Querer dar a un Va Sí Y claro Lo tiraré Dentro Ok Tíralo Tíralo Ahí lo tiré Magia preparada Saltar dentro De piscina De Umba Ok Saltar piscina De Umba Para cambiar Ya Ya Ahí está Nuestra forma Ya Ahí está Ay Tan libre Más bonito Está el cargo Eso De decir Umba Llamar a Su submarino Usar el stick Izquierdo Para Controlar Y A Para Más Velocidad El Sack Es para Atac Sónico O Para Disparar Torpedos Ok Uy Uy Ok Está Bueno Está Bueno Nos toca Uy Uy Cuidado Uy Se 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 deforma La pantalla A ver Vámonos Por acá Boom A ver Entonces Toca Irnos Para Vermos Para Acá A ver Tiro Aquí Están Listo 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 Está Bien Nos vamos Para Los submarinos No funcionan Muy bien En tierra A ver Es en A ver En las Saquillas A ver Pondolera Por acá No Por acá Por acá Estoy editando Lo de Lord Far Far A ver Al fin Has bajado ¿Eh? Acá El No ¿Qué tal Mi pequeño Desafío De tiro Recibe 60 Puntos Y te entregaré Un premio Que no sea En tiempo ¿Necesitas instrucciones? Si Eh A llenar minas Con las que espero Que choques Destruyen mis minas Para conseguir Desmerecidas Puntos Yo les valen 3 Yo les valen 2 Y Rojo Vale Un parado 3 2 1 Espero que no haya Tiempo Ok Y este ataque Ok Estoy Estoy probando Ya Dos puntos A ver Yo iré disparando ¿No? No 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 Acaba con Todo Saber 45 48 50 55 60 Ya, 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 estaba un poco tenso por qué, porque primero no sabía, demonios, desafortunadamente has puntuado lo suficiente para conseguir mi premio, ya, otro GG, ¿dónde es? ¿dónde es? ¿dónde es? A ver, ¿dónde está? Literalmente yo solo hacía, por acá arriba, ¿no? Esta vieja loca el, 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 el GG, debería ver un mapa, como en, ahí como en 64 días, es, por acá, por acá, ahí sí, 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 ahí está, ahí está, gira, gira, a ver, para arriba, no, que difícil es, es agarrar este, a ver, agarrao, agarrao ya, 35, ¿quieres jugar otra vez? No. Ya, entonces, ¿qué más podemos hacer? Ya, ese ya está, ese ya está, a ver, esos faltan, falta, a ver, ¿cuántos faltan? Tenemos 35, eso significa que, que no sé, no sé, a ver, eso significa que ya tenemos 6, ¿no? 6, sí, entonces, ah, ya sé cuáles faltan, ay, ya sé cuáles faltan, a ver, primero vamos a donde, LordFakFak, ah, pero no, espérate, primero los, los, las páginas y los ginchos, páginas, ya, ese, ese ya está, ¿no? Ah, planeando también, no, uno no, uno no lo podemos conseguir, el otro, y el otro, el otro sí lo podemos conseguir, cavernalos smugglers, ok, ya, solo falta ese y un gincho, ¿no? Ah, ya va, a ver, totales, nos faltan dos ginchos, de pronto, a ver, vamos a ir al alquiler, ese ya lo tenemos, santuario de algas, ya lo tenemos, interior del gran pez, ya lo tenemos, a ver, esos dos ya, santuario de algas, si son 5, 1, 2, 3, 4, 5, sospecho el del santuario de algas, ya, ya, solo nos faltan esos, esos dos, a ver, nos vamos para, para la casa de bomba, entonces toca irnos por, por, por acá, por acá, por acá, ah, no, esto es donde el orfano, ¿qué pasa si intentamos entrar con, con el sumario? a ver, intentamos, intentamos, bajamos, vamos, otra vez aquí, no sabes quién soy, zorlor, uh, fuck, fuck, va a tener que destruir eso, pero si soy un, ok, con el submarino lo puedo vencer, no, esto se me explica como que, lo estoy venciendo como, no, ok, no sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo con el submarino acá, no sé qué estoy haciendo, no veo nada, a ver, pégale, a ver, dónde está, oh, cómo llego, a ver, a ver, es que no sé cómo, o sea, con el submarino no lo sé, igual toca vencerlo, a ver, es que no, no veo nada, odio todo submarino, yo odio lo submarino, a ver, el ataque es único, a ver, no veo nada, no, a ver, le vamos a dar a salir del juego, sí, ya, igual todo se guarda, no, dice game mover, pero, pero ya, toca volver a entrar, ah, toca volver a entrar, a ver, toca volver a entrar, a ver, ay, constancia, entonces, vamos a hacer esos dos, y ya, ya, no, sabe que no, cómo vamos a volver, obviamente, vamos a hacer eso después, yo soy un troll, literal, cómo vamos a volver después, antes de terminar el juego, lo vamos a completar, todo, 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 lo de la mina, pero por ahora vamos a completar lo que se puede, lo que se puede, no, lo difícil lo dejamos para después, como Lord Fak Fak, ahí está, espérate, según lo necesitamos, ese no, no, sí, ya, al menos para, para eso, a ver, el único que nos falta es el, a ver, vamos a ver acá el Jinjo, luego vamos a ver a la torre de algas, a ver, es acá, ay, vea lo, a ver, esto sí se fue ahí, estamos, estamos solos, A ver ¿Cómo podemos subir? Ah, con esto A ver Ya, subimos Y nos agarramos el Ya Ya Listo Listo, ahora sí Vamos a ver el barco hundido Que no confío Después vamos a A la caverna de los smogluers Barco hundido Sospecho un poco de barco hundido Después, ah no, primero vamos a la Atlantida A la Atlantida y luego vamos a la caverna Al coseroso De pronto se va como me morí No sé No sé, guardo nada No No, ahí está bien A ver Lo peor es que todos se pueden conseguir Así legal A ver A ver A ver, a ver Ay, qué feño Qué Dios, yo Sí, sí Ya Ya En Atlantida Por acá debe estar Ah no Ah no, sí Atlantida Y el santuario de las algas Que está por acá Creo No, es un A ver A ver A ver A ver Espérate No A ver Si tú bate Ya sabemos Ya sabemos Ya Eh Caverna del gran pez Acá está A ver A ver Por acá La caverna del gran pez Espera No A ver Por acá Por acá Vamos Si algo Ya nos vamos O sea Y miro algo Tengo que mirar algo también De la montaña espiritual Nada Por aquí Nada No 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 había nada No 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 A ver Ya Lo último Que vamos A hacer Es recoger La La página Que nos Falta La última Que nos Falta Es la 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 página Que se Si nos Vamos Por acá A ver Espérate De ahí Nos vamos Para El próximo Episodio Será el De Uy No tengo Plumas A ver Vamos 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 a ver Si en Si en Esto Hay Si en El centro De la Ciudad Hay A ver Si no Tenemos que salir Dentro del pueblo Acá está Acá hay Vamos a tener Que salir Ah no 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 Ya sé Donde Hay Ya sé Donde Hay Ya sé Donde Hay Ya Solo Tenemos Una Oportunidad Ahora Si Vamos Teníamos 100 Plumas Y esas 100 Plumas Perdimos Todas Ya Ahora Si A ver No Es por Acá No Por Acá Si Exactamente Ya Ahora Si Ya Llegamos A la Caverna Los Smoglers Lo Último Que Que Vamos A ver Donde Estas Episodio Uy Espérate Espérate Mato A este Ya Ahora Si Donde Esta Este Cosito Espérate 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 No ¿Qué? ¿Dónde Controles De Controles de Uff Cuidado Cuidado Si Si no Lo Lo Hacemos Cuando Volvamos No No Pero Le Le Estoy Ahí Controles Controles No Lo Hacemos Después Primero Vamos A ver Lo Industrias Grunt Que Este Este Es El Próximo Nivel Por Su Por Cierto Entonces Espérate Lo Último Que Vamos A ver Después Miremos Unas Cosas De La Isla De Las Blojas Cuidado 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 Se Es Congela En Tu Cara Y Nos Morimos Ahí A ver Ahí Está Ya Hemos Llegado Ahí Llegamos Sótano Planta De Tratado De Residuos Bueno Al menos Hay un Jinjo Al menos Hay un Jinjo A ver Espérate No A ver Ver Total Es A ver Que Que hay Acá Ah No Podemos Ver Bueno Nos vamos Supongo Aunque se puede Subir Se podrá Subir El agua En algún Momento Supongo Yo Bueno Acá Vamos Vamos A la Isla De Las Bajas Acá Si Ya Nos Vamos Ya Ya no Me aguanto Un poco Ya no Me aguanto Más Cuidado A ver Ya 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 pasamos No hay No hay No hay No hay Cosa de Teletransportación Ah no Podemos Podemos Subir Ah Y pues Pudimos Haber Llegado Muy Fácil En vez De haber Cruzado Todo eso Pero bueno Ya Que se le va A hacer Que se le va A hacer Que Que le vamos A hacer A ver Ya Nos vamos De este Número Lucho Nos vamos Nos vamos Adiós Estimados Me ha gustado O sea pues Un poco Difícil Encontrar Las cosas Pero Pero Nada A ver Aldea Jinjo En aldea Jinjo Que hay En aldea Jinjo Hay algo Llave de hielo A ver A ver Derecha Ya Agarra enganche Ya Llave de hielo Nosotros tenemos La llave de hielo Nosotros tenemos La llave de hielo Vamos al de aquí Ya Derecha Derecha O sea Según entro ¿Dónde entré? Yo entré Por acá ¿Por dónde entré yo? Bien Yo entré Por acá Ahí está Ahí está Sí, sí Mano La llave de hielo Por fin Yo sí Pensaba Yo sí No sabía Dónde 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 agarrar eso Entonces Espérate Espérate A ver A ver A ver A ver Atacamos A este A usted Muere Muere Ya Ya Ahora sí Nos subimos Por acá Ya Entramos Sí ¿Qué es esto? ¿Qué hay por acá? Hay un cartucho Un cartucho Y otro huevo Un último huevo Esto pasó Y el ganador es Es un brillante huevo dorado Cuida bien de él Ok No hay nada más No hay nada más A ver A ver Por acá Entramos Ok A ver A ver Ah Está en fuego En pico Fuego helados Ya Bueno Al menos Tenemos los tres huevos Del Stop and Swap 2 Al menos Al menos Al menos Al menos Tenemos los huevos Del Stop and Swap 2 Que Los vamos a abrir Ahora Los vamos a abrir Ahora En picos Fuego helados Está en el Está el coso Que Que me Que de De la llave Ok Ahí Iremos Cuando Toque Por ahora Vamos Donde Huevina Para abrir Los tres huevos Faltantes A ver Largo del bosque Acá Igual Ya tenemos También Suficientes fichas Para Para abrir El El próximo Nivel El nivel Siete Siete Si A ver Huevina Huevina A ver Que nos da Hola A ver Cococón Bueno Todos los huevos Especiales Están incubados Faltan tres Faltan tres No No joda Que Faltan tres Faltan tres Ah no Es acá Es acá arriba Allí En objetos Estén Pero Stop Swap Stop Swap Dos Mejor que un golpe Y el ganador Es Oh no Otra vez No Es Ey 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 Pero ya tengo Tres huevos Los puedo poner No No Los puedo poner ¿Esto que es? Ah Ya 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 Mira 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 Esto Me puedes doblar ¿Y para qué me puedes doblar acá? Espérate A ver ¿Para qué me puedes doblar? ¿Para qué me puedes doblar acá? ¿De qué me sirve? A ver A ver Solo hablo con oso y oloroso y pájaro fracucho juntos Ok ¿Será que nosotros mismos toquen cuerdos huevos? Ah ya no sé Ya no sé Bueno yo creo que lo dejamos así Ok espérate Uy 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 Me están matando Espérate Ey Ya me mataron A ver Vamos a dejar que nos maten A ver En claro el bosque A ver en claro el bosque ¿Qué hay? Templo de Jigibigi Jinjo Gallinero Ah mira Hay un huevo amarillo Hay un huevo amarillo No sé dónde pero Hay un huevo amarillo A ver espérate Está eso ¿No? En claro el bosque de los únicos secretos Aldea Jinjo hay más secretos No MZ Necesita movimiento Juegos de fuego Jinjo A ver si ya lo tenemos Ah Eh Ya No hay nada Impinar Talones torpedos No Acantilado No 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 Tierra de germans Un Jinjo Y en cienaga Todavía no estamos aquí Ah no Si 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 Ese es el próximo nivel No hay nada Entonces ya ya sé dónde toca O sea al próximo toca ir a tierras yermas Al próximo es en tierras yermas No es en En el industrias gronda Entonces vamos acá Luego si A ver Después de la De la De la alegre roger Toca ir a Teractil Teractil Landria Ah el 7 El 7 Es picos Fue de helados Ok Entonces espérate El que vamos a abrir justo ahorita Ah el que estás al lado de 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 la cantidad Uff Ok Yo no sabía que era de picos Fue de helados Ok Y el huevo Y el huevo No Me mintió Ok Ok bueno Solo sabemos que toca ir a A tierra Y a lo A ¿Cómo se llama? Por acá debe haber un huevo No 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 hay Por acá debe O sea toca ir a A tierras yermas Que en yermas hay un huevo Hay un Coso En yermas hay un coso Ah no Primero Primero como podemos entrar Ya tenemos más de 34 Yigos Son 36 Bueno igual Quedan dos niveles por delante Tampoco tanto Quedan dos niveles En esos dos niveles Puedo conseguir 20 O 10 Entonces vamos a tierras yermas Que en tierras yermas Debe haber un yinjo Por acá puede haber un yinjo No acá es la entrada No vamos a entrar Las reacciones para más tarde Vea y esto que es Dice que 10 gigas Está escrito que necesitan 45 Pero no tenéis suficientes Seguid buscando Ok Este debe ser el siguiente nivel A este Ejeje Las notitas Ya nos faltan 10 notas Para completar Las Las de Las del mundo De Este El mundo De 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 las brujas Ok A ver Ah mira Las notas Ya Ya no No nos faltan más notas Ya tenemos todas las notas De De Del mundo Ay Esto Esto es Canteo Uh Ya Ya tenemos los Lindos De Este De Supongo No Vertatales Vertatales No Nos falta uno ¿Dónde podría estar? ¿Dónde podría estar? A ver Supongo Que por allá ¿No? Por Cienaga Pero La pregunta Es ¿Cómo Accedemos A Cienaga? Lo que Supongo Que habrán Las botas Estas ¿No? Sí Estarán Esas botas Bueno Yo creo Que lo dejamos Por aquí Sin nada más Que decir Nos vemos En otro momento De la vida Adiós Sonido Res Verf Estamos I ー I I I Gracias.